Con la doctora Carola Liotti hablamos de medicina estética. Les estamos mostrando una variedad de peeling. El peeling también se puede trabajar en el cuerpo. En nuestra modelo estamos mostrando solo peeling de espalda. Pero les aclaro que podemos trabajar glúteos, cara posterior de muslos, pantorrillas, cara anterior de muslos, cualquier zona del cuerpo que lo necesite. ¿Qué se pretende con un peeling corporal? Bueno, nosotros tratamos foliculitis, que es muy frecuente en las piernas, asociada a la depilación, por ejemplo. Engrosamiento de la piel, oscurecimiento de ciertas zonas de roce. Los glúteos es una zona muy frecuente en la que aparecen estas áreas de oscurecimiento. Tratamos también cicatrices y secuelas de acné, sobre todo en espalda. Este tipo de tratamiento es un tratamiento muy versátil, que da excelentes resultados. Tenemos casos de mujeres muy jóvenes, por ejemplo, las que han sufrido acné. Tenemos otros casos de mujeres, a lo mejor no tan jóvenes, que quieren embellecer la espalda, porque usar un buen escote exige que tengamos una piel apta para mostrarse. Los resultados son fantásticos. Esta es la época del año para este tipo de procedimiento, porque aunque pueden estar cubiertos por la ropa, una remera escotada es suficiente para que nosotros no podamos hacer este tipo de procedimiento. Entonces, ahora que el cuerpo está más cubierto, es ideal. ¿No hay pretexto para no estar linda en esta época del año? De pies a cabezas hay que estar linda, todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!